Claro, volvemos a hablar del tema del paro, porque son muchos los gremios que se van a sumar a este paro y que van a generar realmente, como decíamos al principio, una paralización. Como decíamos recién, no va a haber transporte público, por lo tanto, colectivos ni aviones, no va a haber colectivos a larga distancia, ni los urbanos, interurbanos, ni los aviones, porque se suman los gremios que están vinculados a pilotos y también a los choferes de transporte público. A su vez, van a parar los camioneros. ¿Eso qué implica? Que no va a haber recolección de residuos, que no va a haber traslados de camiones de caudales, por lo tanto, se puede llegar a complicar la reposición de dinero en los cajeros automáticos. Por supuesto que las entidades bancarias, muchas de ellas, toman sus recaudos y la recarga de los cajeros lo hace personal jerárquico, que no está agremiado y por lo tanto, pero de todos modos, hay que ser precavido porque puede haber algunas complicaciones con eso. Tampoco van a funcionar taxis porque se adhieren los gremios de los peones de taxis, no va a haber aviones, como decíamos recién, no va a haber escuelas, hospitales, porque los gremios de la sanidad también adhieren, no va a haber bancos, no va a haber justicia, no va a haber recarga de combustible en las estaciones de servicio, los puertos a nosotros nos afecta directamente, pero bueno, los puertos no van a funcionar, los comercios, porque los gremios vinculados al comercio también adhieren y los bares, algunos abrirán, otros no abrirán. Y atención que acá en Tucumán acaba de informar también la gente del Mercofrut que se adhiere a esta medida de fuerza, o sea que tampoco va a abrir el próximo martes el Mercofrut, otro de los puntos que no va a funcionar. Y lo que todavía no está del todo claro es que va a pasar con los supermercados porque existe una posibilidad de que los supermercados no puedan abrir por falta de personal que adhieren algunos de los gremios que nuclean a los empleados del supermercado de dinero al paro, eso no está claro todavía, se definirá seguramente en las próximas horas. Bueno, vamos ahora rápidamente y retomamos la comunicación con Francisco Chico y este informe que presentaba desde SADOP, en donde se reunieron los gremios que se suman a esta medida de fuerza en nuestra provincia. Nos gustaría si nos puede contar un poco cómo pretende que se desarrolle la jornada del martes. Y bueno, como todos esperemos que sea una jornada que seguramente va a ser así de parte de los trabajadores, con normalidad, donde se exprese en esta voluntad de los trabajadores de manifestarse en contra del ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Cuál cree usted que sería la repercusión o la reacción que les permitiría afirmar que la medida de fuerza tuvo eficacia? Mirá, yo creo que el gobierno tendrá que repensar lo que viene haciendo, yo creo que el gobierno tendrá que reconfigurar el esquema que viene llevando adelante y replantear el rumbo económico que está siguiendo. El problema es un modelo de país que se está instalando, en el cual el trabajador es uno de los que padece este cambio de modelo porque avanza en la quita de derechos, que avanza en que se encarece cada vez más su vida, la cotidianidad le marca, las tarifas las tiene dolarizadas, el dólar está por las nubes, por lo tanto los trabajadores son víctimas de esa transferencia de recursos a los centros de los concentrados de la economía. Una de las referentes que están aquí en la conferencia recién decía que el paro y la manifestación también está dirigido a que los legisladores del Congreso no aprueben el presupuesto, esto es así en la totalidad de la convocatoria, todos los sectores están de acuerdo. Lo que pasa es que el presupuesto es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que viene a cercenar derechos y donde hay un retroceso para nuestra sociedad, porque es un presupuesto, como te dije recién, que está acordado con el FMI, buscan el déficit cero, quieren que la población y las provincias sean partícipes de ese ajuste. Yo creo que esa discusión está mal encaminada y está muy bien este tipo de acciones para plantearle a los dirigentes y fundamentalmente a los que tenemos representatividad de que no se debe acompañar este presupuesto en las condiciones que está. Bueno, ahí escuchábamos al diputado Marcelo Santillán, una de las personas que estuvo presente hace instantes nada más en el gremio de Sao, junto al resto de las agrupaciones que se van a sumar el próximo martes a esta medida de fuerza para total de actividades en toda la provincia y a nivel general en la Nación también.